Arre acá Qué feo nomás Ah, yo soy el asistente Nosotros que seríamos los, las víctimas Hasta el fondo Vamos condené nomás, sí, porque esto yo no sé si quiero hacer loco, ¿qué te pasa? Alejo Valentina, ¿qué ves? La carita Qué sándwich, ah no Oye, está con coche tu madre para lewear a la gente Para de wear a la gente Para de wear a la gente Para de wear a la gente Para, para de wear a la gente Bueno Vamos a escondernos acá en... Ah, revés y a dónde Voy a poner un poquito más alto el volumen Hola, ¿vos dan un tiempo para que nosotros nos escondamos o nosotros tenemos que robar que no nos encontremos con vos? Ustedes tienen un tiempo, después del tiempo ustedes tienen las armas Ah, ok, buenísimo Claro, él ya nos puede encontrar por ejemplo Sí Lo pasado son dos minutos y algo ¿No? Ya Ya Ay Acá está, corre, corre, corre Ay, ay, ay Ande va Bruno, si estás muerto ya No sé ni para qué corre ¿Te mató? No, pero me encontró Ah Sí me mató Fue muy rápido, no sé ni esconder Es que subí arriba Obviamente no voy a subir abajo No voy a subir abajo, pero... No voy a subir abajo Qué buen lugar Igual acá tenés muchos lugares para esconder Igual acá tenés muchos lugares para esconder No te muevas mucho No, te hubieses quedado ahí Max No, no. 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 No me apropio. Porque esta, por ejemplo, ¿no? Como fue la principal Sí, no me apropio Más que el c... Ah, están ahora Tien pedo, tengo... Ah, debe estar en el baño Si encuentro el baño Estoy todo cagado y me voy a dejar limpiarme el orto ¿Cuánto tiene esto? ¿Como tres pisos? Uff, es bastante grande No estaría bueno para más personas 20 segundos y tenés un arma, Max Sí Y no cagonear, eh No, yo voy a ir y después voy a actuar como una partida de muerte normal Si me agarra el primero, me agarra el primero Pero... Voy a hacer Rambo, básicamente No me agarra el segundo No me agarra el segundo Sería un mal momento para pensar... Ah, puede estar ahí porque voy a tener un arma ¿Qué arma te da una escopeta? ¿Qué te da, Max? Sí, escopeta Ah ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jodeme que... What? ¿Tenés un arma, hijo de puta? ¿Salié a buscarlo? Sí, ahí voy Sí, escondiendo a Xiaomi No, si está escondido en el mismo lugar, no salió todavía Estoy pensando que está acá, blu Y recién dudé eso porque dije en una medida que te sojo Oh Ok Con queso, ¿no? Ok No, chabón, yo si soy Maxi me estaría cagado al... No, bueno, boludo De golpe así Qué susto Es que si va... Bruno me dijo Che, dale, salí Empezó a salir cuando lo veo venido No, yo me quedo acá Va a querer entrar por la puerta Igual pensé que le iba a poder pegar el tiro No pegarle con el arma Creo que tenías que tomar como un poquito de distancia Ah sí, pero no pensé que le iba a tener tan enfrente de una Salió Qué grande Ahora el que gana es el que sigue A ver Ok, ahora los tengo que encontrar yo Claro Oh perfecto Estás en el equipo asesino No solo los tengo que encontrar Sino que tengo que poder matarlos Porque soy alto manco para matarlos Here's Johnny 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 ¿Qué hace Johnny? Un momento para aclarar que esto tiene 40 pisos Alto duplex amigo ¿Qué es el duplex? ¿Puedo decir algo a mi favor? Si, si Te hiciste muy evidente Si, demasiado me moví mucho Junto subí y estabas apareciendo Me parecía que cuando me moví para el costador ¿Para qué? Si Porque yo no Eh, si por supuesto Ay Es como que no giró para hacer la piña bol Enseguida No, pero tenés que darle más de uno Si, si Tenés que darle más Entonces me voy a quedar en el mismo lugar a ver si viene Y cuando lo maté a Kevin digo Bruno estará al lado, ¿no? Eso boludo Tenía a buscar 80 lugares y estaba ahí al lado Y yo la coña No, igual le hicimos re mal porque no podemos estar juntos los dos Pero bueno Eso es lo que yo no hice Yo me separé cuando vi que Bruno iba a morir En realidad yo fui a ese lugar Y si Después lo vi a Kevin ahí No sé por qué vino acá este Pesado 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 Que pesado 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 Bueno Voy a seguir levantando mi edificio Porque soy Paraguay Esa provincia de mierda Como un ordenador de mierda Porque soy Paraguay ¿Qué otra vez yo? ¿No? Asesiname Porque ganaste Maxime Lo acaba de decir que vine hace dos minutos Si, 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 paro Paro Tenía razón ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ya llegó por quién llorar? No Hay una niebla encima, ¿no? Alguien dijo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, cómo me está doliendo el... Ah, buena idea lo tuyo Sos de lo que no hay ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aparte de eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo voy a ver el otro ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Pah! Dije, voy a bajar un piso más No, mejor me mando por este Mejor me voy por acá, ahí Mejor me voy por acá, ahí Ah, bueno, voy al baño mientras se encuentran Oh, mientras se mata a mí Todo es probable acá ¡Qué grande! Tendría que haberlo visto, Kevin ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo me pegaste de abajo? Eh, porque soy idiota, boludo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero por qué no me tiraste de una, boludo? Porque no te vi Y después me di cuenta que era vos Empezó a subir, digo, pará Ahí está Kevin, boludo Decía donde empecé a escuchar el teclado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y es más lógico es el teclado ¿Uno maxi otra vez? Ya terminó Bruno, ¿sí? ¡Ja, ja, ja, ja! Por lo menos le pegué Salí por el... ¡Por lo menos le pegué! ¡Por lo menos le pegué! Estaba subiendo las caderas Y él estaba abajo Y de alguna manera me pegó Estando más abajo mucho amado yo Te revolvió la linterna Encima yo lo vi Yo lo vi, digo... Uy, pará wey Porque yo lo vi y seguí No hice nada Mirá, qué verga No hice nada Morido Muy muy muy...